Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto Yo soy Sergio Salafana Torre y esto es Printer Manía 3D Concretamente una asociación de lo que es Howean Pilot Radio La radio de los peques y no tan peques Estamos haciendo el Carla Matz Garden Square Lo que me encanta, Square Parece que es como el reclamo de un ciervo Vale, pues el Garden Square Lo que vamos a hacer es directamente vamos a dejarlo donde lo tenemos porque este es el tercer vídeo Así que vamos allá Vamos a venirnos directamente a la pantalla completa Estamos aquí ahora Y vamos a asegurarnos Sí, ahí está Bien, vamos a ver Lo habíamos dejado justamente aquí Habíamos dicho que íbamos a guardar Creo que lo habíamos guardado Safe Y nos gusta como ha quedado, ¿vale? Nos gusta como ha quedado Porque fijaros que Que se van viendo cosas Y además esta es la versión que tiene con Con, bueno, ahí se me están solapando Cuando os pasan esto es que se solapan Cosas, ¿vale? Así que a lo mejor hay que subirlo un poquito para arriba a este Pero bueno, me da igual Porque no lo voy a visualizar Y no sé por qué se me visualiza Ah, que tienes ahí puesto eso Vale, este es el cacharro Bien, el cacharro, ¿no? El ciervo árbol, ¿no? Esto era un ciervo árbol Decíamos Vale, bien, pues entonces Vale, donde parece que está la boca Y esto es otra cosilla Vale, vamos a ver Vamos para allá y todo eso Con esto de aquí también tenemos que hacer algo Muy, muy interesante, ¿no? Vamos a darle a... Ah, que íbamos a hacer Lo que es un árbol, ¿vale? Y vamos a hacer los árboles, ¿vale? Pues entonces directamente Voy a poner... Creo que vamos a crear otra colección Vamos a crear una nueva colección Y la nueva colección le vamos a llamar Definitivo De... Ah... Definitivo Ah, me encanta mi espejo ¿Cómo era? Ah, me encantan mis perlazos Vale, vamos a ver Vamos para allá No sé, es una tontería más Que se me ha ocurrido Eh... Bueno, tenemos esto aquí Y todo eso Y bueno, pues ha quedado bastante Ah, me encantan mis perlazos Vale, pues vamos para allá Pues... Árboles, ¿no? Habíamos dicho De ahí vamos a meter esto Justamente aquí En el definitivo Metemos las escaleras En el definitivo Y metemos el texto En el definitivo De esa manera Cuando yo tape esto ¡ZAS! No aparece ¡Oh, qué pena! ¿No? Vale, bien Vamos allá Oye, no me deja mi... Eh... ¿Quieres hacerme caso? Por favor Bien Vale, ya estoy ahí ¿No? No puedo hacer más cosas ¿No? A ver Me acerco Me subo Me bajo Vale, bien Vamos a insertar una cajita ¿Vale? Eso pasa porque no hay nada En ningún objeto Entonces Me gustaría hacer Hemos dicho árboles, ¿no? Bien, pues entonces Voy a insertar Eh... Yo creo que Para el árbol Sí vamos a necesitar Objetos en 3D ¿No? Pero, claro Podríamos ensayar La parte más básica Dentro de un objeto 3D ¿No? Que es como un triangulillo ¿Vale? Así que voy a insertar Un plano ¿Vale? Eh... Tenemos ahí el plano No sé si lo veis Vamos a acercarnos ¡Joder! No lo veo Ahí Ahí acercado ¡Sí! Ya me veo Vale, pues vamos a coger Y vamos a... Yo me lo paso pipa, ¿eh? Vamos a ir al 7 Vale Vamos a centrarlo un poquito Porque no sé Por qué está esto aquí ¿Vale? Vamos a hacerlo más Bueno, pero fíjate Qué pedazo de plano Que me ha salido, ¿no? O sea Es alucinante Es un señor plano Vale Eh... Para este plano Lo que me gustaría hacerle Estoy en el ObjectMod Vale, bien Lo has hecho bien Sergio Muy bien Eh... Así se hace en el papel Vamos allá Me estoy liando, ¿no? Eh... ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estás? A ver Ya lo tengo ahí Quiero las dimensiones Quiero las dimensiones Que creo que van a estar por aquí Bins Bueno, sería cuestión de visitar cada uno de estos ¿Vale? Porque siendo sinceros No me acuerdo dónde están las dimensiones El Word Eh... Tenemos este Y creo que son estas Vale, bien Justamente ahí donde pone Object 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 Properties Eh... Le voy a coger Le voy a decir Que quiero Quiego 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 Eh... Le vamos a decirle Quiero un hexágono ¿Vale? Eso para empezar Entonces Pero el hexágono El car no es No sé No me gustaría así Así que lo que voy a hacer Es control R Voy a dividir esto En tres partes iguales Enter Enter Y ahora Bueno, no va a ser un hexágono exactamente Y tal A lo mejor sí A lo mejor has inventado un sistema Para hacer hexágonos exactos Vale Enter Y Enter Bien Y ahora es el momento De utilizar a nuestro amigo El cuchillo Somos expertos en cuchillos Vamos a... Hombre Pienso yo Sí Vamos a utilizar cuchillo Casi mejor Utilizar cuchillo Porque claro Pincho en este Pincho en este Pincho en este Pincho en este Y ahora le doy a Enter Ahora Con eso lo que hago Es directamente He diseñado esto Y luego ya Puedo pinchar en esta cara Cara Quiero caras Esa cara Le digo suprimir Y suprimir la cara Face Ahí lo tengo Bien Ahora vamos con el otro cuchillo K K Bueno, perdonadme Es la K Pincho aquí Pincho aquí Pincho aquí Pincho aquí Enter Paso de Paso de coger Y eliminarlo Lo voy a eliminar Todos a la vez K de cuchillo Pincho en este Vértice Pincho en el otro Vértice Pincho en el otro Vértice Pincho en el otro Vértice Me vengo un poquito Para acá Y Enter Y ahora la K de cuchillo K K Pinchamos aquí K K Y ya tengo esta cara Con el chip pulsado Esta cara Y esta cara Que las voy a suprimir Y le digo que quiero eliminar Las fases Ahí está Que bonito Me encanta Vale Bien Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Wow Vale Lo que tenemos que hacerle Es No quiero tantos cosas Porque entonces Cada vez me va a eliminar Este de aquí Entonces Claro Tampoco quería eso Vamos a Pinchar en Vértices Y a ver que podemos hacer Por ejemplo Si yo quito Este Esta Este No es el Vértice No En Aristas Esta Arista Esta Arista Esta Arista Y esta Arista Y las Suprimo Las Aristas Me queda nada más que eso Ala Que bien Que guay Me he cargado todo Pues no Tranquilo No pasa nada Está todo controlado Vale Ahora voy a coger Esta Arista Esta Arista Creo que va a funcionar Perfectamente Vale Esta Arista Esta Arista Y esta Arista Esta Arista Y esta Arista Y le digo Y le digo Suprimir Y le digo suprimir las Aristas Ala que guay Muy bien Ya te las cargo todo Estarás contento No Y Vamos a ver Pues ahora lo que tenemos que hacer Es pinchar Justamente Veis que ahora estoy trabajando Prácticamente No con caras Ni con planos Estoy con Aristas Vale Así que con el Alt Pulsado Debería demostrarme Pinchando aquí Todo eso que tengo ahí Vale Vamos a ponerle En el 3 En el 3 3 3 3 3 Sí Vale Lo voy a hacer más chiquitito Porque todo eso Claro Fíjate Que Yo he dicho Que quería de 1 Y fíjate Lo que me hace Me ha puesto eso Entonces a todo eso Le voy a decir Que de esto Va a tener Un 0,5 Para que me haga de 1 Este otro Va a tener 0,5 0,5 Y de Alto Sería 0,5 Pero el Alto No me va a dar exactamente igual Porque no tenía Alto Vale Vamos a ver Aquí al 7 Y vemos que sí Ahora me lo voy a colocar Justamente Y no sé qué decirte Si dejarlo aquí O dejarlo tal cual A ver Un árbol de un metro Está bastante bien Vale Un pedazo de árbol Vale Vale pues Vamos allá Vamos a ponerlo en el 3 Y le digo Extruir Quiero Extruir En el G de la Z Chocolate con leche En el M Está fino Vale bien Muy bien Ha funcionado ¿Has hecho algo? No No le has hecho nada Vamos a pulsar el Ar Pinchamos aquí Y ahora Lo voy a hacer mucho más pequeñito Mirar por aquí Y esto va a tener A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Al 6 metros Es un señor árbol Vale Entonces voy a ponerle 2 Le voy a dejar otro poquito Voy a poner 3 Otros 2 Bueno en este caso Bueno en este caso No sería Esto Esto de aquí Que he puesto Le voy a poner Base árbol Base 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 Arbol No sé lo que me ha puesto Pero suena feo Aquí Base árbol Botón de la derecha Le hacemos copy Lo voy a pegar aquí Botón de la derecha Past Vale Lo voy a poner ahí En base Elementos básicos Eves Bien Aquí cogemos esto Y ya tengo la base Del árbol Vale Voy a copiar Voy a pegar otra Base 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 Past Voy a poner otro Base Past Y Otro más Base Past Bien Estos los voy a quitar Vale Lo primero que me gustaría hacer Porque es muy sencillo de hacer Es una palmera Vale Una palmera Palmerita Palmeraza Así que vamos a pinchar Ya estoy aquí No sé por dónde sale eso Pero bueno Está ahí Debe de ser que está seleccionado O algo y tal Y vamos a hacer esa palmera Para hacer la palmera Me gustaría que no tuviera eso Sino que es Mucho menos Le voy a poner de cero Por ejemplo Treinta centímetros Estaría No Cero cincuenta Está bien No inventes Sergio Cero cincuenta Es una palmera Bastante interesante Así que vamos a ir Tengo que tomar una referencia Cero cincuenta Sería Donde llega La valla Que va a llegar hasta aquí Entonces Una persona Va a medir Pues eso Unos dos metros Llegaría hasta aquí Entonces Tengo que tener Vamos a poner así Como dos metros Vale Entonces voy a decirle Que quiero Es Escuir En cuanto a la Z Que excluya por aquí Vale Le digo Un escalado Excluir En cuanto a la Z Z, 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 Z Otro escalado Más así Ahora excluir En cuanto a la Z Yo creo que ahí Estaría bien Ahora excluir En cuanto a la Z Escalado Sí Va a estar bastante curioso Salvo que esto Lo tenía que haber hecho Los de aquí Tendría que haberle hecho Más pequeñito Excluir Ahora sí Ahora es más creíble Bien Y ahora Y este de aquí No tendría que ser Tan, 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 tan Bueno sí Vamos a dejarlo así Bien Y ahora Fijaros muy bien Que esto Está hueco Está hueco Hola Estoy hueco Vale No tengo cerebro Vale Pues vamos allá Ahora empezamos Con lo de la palmera Y además Lo de la palmera Es muy simpático Pero, pero, pero Sí, lo vamos a hacer Lo vamos a armar de valor Y vamos a hacer Los palos de la palmera Aquí voy a excluir En el eje de la Z Eh, ¿qué has hecho? Estamos con el de arriba Oh, qué lástima Excluir En el eje de la Z Más o menos por aquí Has puesto el eje de la Z, ¿no? No lo has puesto ¿Qué has hecho? Asqueroso Fuera de aquí Hombre Por allá Aquí Pinchamos ahí A ponerlo un poco más así A ponerlo ¿Has visto que bien hablo? A ponerlo Bien Excluir En el eje de la Z Un poquito más Así yo creo Un escalado Que lo cierre Y a partir ya Yo ya puedo Empezar a trabajar ¿Vale? Bien Esta es una palmera Así que vamos a poner aquí Palmerota Bueno Dentro de las categorías Hay mucho tipo de palmeras ¿Vale? Pues esta va a ser la palmera Palmerota ¿Vale? Palmerota Bien Ya tenemos ahí La palmera Palmerota Pero todavía no es palmera Porque no tiene hojas ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Obviamente Nosotros tenemos que pinchar En esta Y coger Por ejemplo Todos estos ¿Vale? Hay una forma de seleccionar Todos los vértices Que es pulsando en el alt Y ya estamos ahí Ahora me cambio A vértices Y ahora le digo face Ahí está Y ahora me pin Bueno Yo no me voy a pinchar ¿Vale? Pincho en Las Aristas Voy a ponerle En el 3 ¿Vale? Bueno en el 1 Bueno en el 1 Más bien Por eso viene por ahí ¿Vale? A lo mejor debería de cambiarlo Ahí Vale Ahí lo tengo Así Necesito el 3 Sí Y le voy a decir Excluir Y esto lo voy a hacer Un poco más así En el 3 Has dicho en el 1 Vale Go A ponerlo por ahí En el 7 Escale Vale Muy bien Ahora le digo Un escalado Un Excluir Hacia acá Más o menos ¿Vale? Ves que no estoy Utilizando Escalado Vamos a ver Si lo movemos O no lo movemos Sí Ahí estaría bien Esta estaría bien Ahí Ahora Go Un poco por aquí Más o menos Estaría bien Ya va apareciendo algo Ahora Excluir Escalado Más pequeño Vale Yo creo que ahí está bien Vamos a ver En el 3 Ah Te ha sido Tenemos que escalarlo Escalar es No Go Más o menos Que esté por aquí Vamos a ponerlo aquí Y En este de aquí A ver En el 7 Sí Está bien Ahora en el 3 En el 1 Está bien Y Go En el 3 Se va a ver mejor Go Perdón Excluir Voy a excluir hasta aquí Más o menos Para que quede bonito Le voy a dar un escalado Casi casi Cerrándolo Ahí está Ahora Ya tengo una hoja De la palmera Vale Y ahora le puedo decir En el 3 Aquí Go Hacia acá Más o menos Vale Incluso lo puedo poner Más bajito Vale Ahí está Una hoja Y este le digo Un En el 3 En el 1 Un Go Que venga por aquí Y ya tengo ahí Mi primera hoja De la palmera A la que chulo Ahora hay que hacerle Cosas mucho más interesantes Vale Porque tenemos que ponerle aquí No Es una palmera Sin cocos Vale Si le pongo cocos Aumentan Los vértices Si no queremos Yo no he hecho esto Vale No he cogido No he partido un cilindro Para que no aumentan Los vértices Vale Así que a ver No me toquen la moral 3 No 1 Ah Ahí estás Vale Le digo Excluir Voy a excluir por aquí Vale Que sea un poco irregular Un escalado Vale Vamos a ver Cómo lo colocamos Esto Si Esto Me he pasado Un poquito Para arriba Así que le voy a decir Go Que lo baje En el 3 Me parece a mí Que Como no lo hagan En el 7 En el 7 Go Vamos a excluir Un escalado Si Está claro Que Que este de aquí Tiene que venirse Un poquito más para allá Y este también Bien Que pasaría Si yo Muevo nada más que uno Go El otro me lo deja fijo Vale Ahí está Vamos a coger este Y vamos a irlo haciendo Bien 7 Desde el 1 Me voy a mover con el 1 Y el 7 Bien Eh Que tal si Lo rotamos un poquito Vale Y le voy a ir haciendo las cosas Excluir Excluir Escalado Mira lo que ha hecho Mira que cochino Vale Excluir Escalado Excluir Escalado Este va a llegar hasta aquí Y a ver en el 3 Excluir Y un escalado Casi casi Para cerrarlo Ahí se va a poder ver Bien Bien Lógicamente Fíjate como me lo ha hecho Así que tengo que decirle Que go Hacia acá Ahora este y este Go Hacia la derecha Lo voy a estirar un poquito más Ahí está Este Un escalado Un poco mayor Lógicamente este tiene que tener un escalado mayor Escalado Ahí estás A ver como ha quedado Hola tío Que has hecho Este un escalado Vale Con lo cual este y este Para que funcionen bien S, S y S Ahora que has hecho Este No 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 Que me hacéis Que me habéis hecho Vale Pues nada Me da igual Go Para acá Está claro que este Ahora Tiene que ser escalado Un poquito mayor Ahí estás Y yo creo que ya tenemos ahí Ese pedazo que empieza a parecerse Imagina una palmera o una zanahoria Pero bueno Es igual Pinchamos en este Le digo Escalado Escuir Escuir Hacia arriba Voy a poner por aquí Escalado Un poco mayor Y digo Un escuir Hacia acá Escalado Mayor Escuir Hacia abajo Escalado Un poco mayor Escuir Hacia abajo Un escalado Más pequeño Y escribir Hacia abajo Un escalado Casi cerrándolo Vale Ahí está Este no va a funcionar Muy bien Que digamos Porque es más pequeño Porque es más pequeño Pero ahora miramos A ver Desde el 3 Desde el Vale A ver si le vamos Girando para allá Ahí está ¿Qué ha hecho? Lo ha movido Lo ha puesto encima del otro No quería eso ¿Quién va antes? Mira lo que ha hecho Me lo ha movido para allá No quería moverlo para allá Esta Bueno puedo hacerlo con caras ¿Vale? Es Coger esta cara Esa cara Esa cara Y esa cara Y le voy a decir Que go ¿Qué has hecho? Mira lo que estás haciendo Te lo estás cargando todo Oh cielos ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Colega Ah vale Es el otro El que hay que mover Hay que mover Esa Esta 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 Y esta A ver Go Vea lo que me hace Quiero saber ¿Dónde estás tú? Sí No sé lo que has hecho Pero no me ha gustado Un pelo Así que Control Z Z Z Z Vale Tenía que haber hecho Ahora estás Bien Vamos a excluirlo Yo pongo aquí Con el 6 Voy girando Y lo dejo Más o menos ahí Y ahora sí Ahora le voy a decir Que quiero Un excluir Un escalado Un escalado Estruir Un escalado Otro escalado Ahora sí que es una zanahoria Vamos a venirnos Este lo voy a desplazar Estos dos Estos dos En el 7 Go Para allá Que no se toquen No se pueden tocar Para que no se toquen Tengo que bajarlos Hacia abajo Go La parte de abajo Y ahora te toca A ti Escalado Perdón Escalado Go Un escalado Vale Te ha pasado Go Vamos a rotarlo Un poquito Para darle El aspecto Ahí Un poco Siniestro Rotate 3 6 6 6 6 6 6 Vale bien Estupendo Esto le vamos a decir Un escalado Un escalado Más pequeñito Un go Un rotate Escalado Escalado Esclurir Perdón Un escalado Más pequeño Un rotate Y go Perdón Esclurir Hacia abajo Escalado Escalado Más pequeño Más pequeño ¿Qué te hace yo? M Ahí estás Bien Vamos a ver Cómo va quedando Bueno Eso no gira O sea No funciona Ni para atrás Vamos a rotar esto Rotate Para allá Estrata quieto Me gusta bailar Vamos a decirle que queremos un escalado No me funciona el escalado Ahí Vamos a decirle un go ¿Qué has hecho? Go Este otro también Go Rotate no Go Eso funcionaría bien Si este de aquí Lo subiera un poquito Para arriba Go Vale Estaría bien Y así con todos ellos Tengo que hacerlo ¿Vale? Pero fijaros muy bien Resulta que Podría hacerle Un control R Para no estar ahí Perdiendo el tiempo Un control R Por ahí A esa mitad ¿Vale? Ahora me voy al señor Waveframe Y ahora En vértices Voy a decirle Que quiero cargarme Todos esos vértices Vamos a darle A suprimir Only face Only face Only face Vale No Quiero vértices Vale Perfecto Y ahora fijaros muy bien Que ya tengo ese objeto Que está ahí puesto ¿Vale? Voy a venirme aquí Lógicamente Muy bien Voy a mirarlo de frente No No puedes mirarlo de frente No sé dónde lo has cortado Pero no me gusta un pelo ¿Cómo lo has hecho? ¡Dios mío! A mal Al siete Vale Bien Lo que tengo que hacer ahora es No puedo hacer nada No puedo hacer nada Se me ha estropeado A ver Ahí lo tengo ¿No? Bien Tenía que haber cortado Por esta de aquí ¿No? Por la X Que sería esta de aquí Así que No me vale hacer Esas caras de ahí Tendría que haberlas cogido Y copiado ¿No? También puedo hacer una cosa Muy interesante ¿Vale? Eso se lo dirás a todos ¿No? Tres Cojo esta Esta Esa Esa Cojo esta Esta Nunca lo he probado ¿Eh? Lo mismo no funciona Cojo esta No Tú no La otra Tú no Tío Que he dicho que no Qué pesado Esta Esta Y esta Hacer esto es un Casi casi un Mira lo que me ha cogido Esta Esta A la otra que coge Esta Ojo tío Te Me quiero dejar en paz Ahora Se va ¿No? Me lo voy a pasar Que te quites esto A la tío No puede ser Mira estoy seleccionando Todas No hay ningún problema Y ahora me señala el otro Fuera 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 A ver Sónido Quita esta Quita esta Quita esta Quita esta Y estas tres Como todas se supone Que tienen más o menos El mismo La misma Tónica Lo que voy a hacer Es un control C Voy a hacer un control V Estude Y le digo Rotar No No me ha funcionado Bien Jo Palmerota Palmerota ¿Por qué estás Con esas orejotas? Vamos a ver Pues Nada Nos toca Hacerlo Es que lo he hecho mal Vale Es igual Vamos a girar Para que esto esté Mirando al frente Vale Entonces le digo Rotar Rotar En el eje de la Z Pero no eso Todo el objeto Ay Dios Bien Rotar Tengo que coger todo el objeto Y tengo que rotar Venirme aquí Y tengo que rotar En el eje de la Z Vale Para que me lo gire Ahí estás Y tengo que dejarlo Justamente ahí En vertical Podría ser Si yo creo que ahí Estaría bien Vamos a darle al Z Weirframe Go En el eje de la X Y dejarlo ahí Mirado Al eje de la Y Perfecto Muy bien Rotate En el eje de la Z Ahí estás Bien Ahora sí Ahora ya voy Puedo coger Y decirle Go 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 Sería con los vértices Uno de vértices Seleccionar todos estos Quiero suprimir Vértices Me queda el huequecillo Ese que hay por ahí Es Hola soy un hueco Bien Ahora lo que tenemos que hacer Es Lógicamente no me lo va a hacer Bien Vale Hay que rotarle Tenemos que tener en cuenta Que tengo esas dos partes Que tienen que Que encajar Perfectamente Vale Así que le voy a coger Y le voy a rotar Rotar Claro Tendría que ponerlo en el centro No Oh cielos Rotate No sé que tal va a salir esto Pero bueno Puede salir algo curioso Vale Así que vamos a decirle Por lo menos vamos a intentarlo Vale Vamos a irme Al 7 Bien Ahí Lo que voy a hacer Va a ser todos estos vértices Los que hay ahí Esos vértices Voy a excluirlos En el eje de la X Ahora quito este Go en el eje de la No Si Go 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 En el eje de la X Quito este No me vea Que torpedo eres Tío Pero por qué no me dejas Ah fíjate Estoy cogiendo todos esos Vamos a verlo desde el frente Y tengo que llevármelos Para allá Vale Entonces digo Go Eje de la X Y dejarlo casi casi encima Del otro vértice Aunque si le pasa un poquito No pasa nada Se duplican las cosas Y ya está Vamos a ver aquí Me falta este En el 3 En el 1 Go en el eje de la X Hubiera tardado menos Si lo hubiera hecho De la otra manera Bien Y ahora Me queda este vértice Go En el eje de la X Para que esté Más o menos recto A estas Yo creo que si Este de aquí Go En el eje de la X Un poquito más Ahí Bien Este otro Go En el eje de la X Un poquito más Ahí está Perfecto Y ahora Yo creo que ya funcionaría Bien pues Con todo esto Vamos a aplicarle Un modificador Add the modifier Y le vamos a decir Que queremos Buscar El mirror Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Ha hecho cosas raras No lo sé Control Z Sólido Ahí tenemos Nuestra zanahoria Vale Bien Bien Ahora lo voy a aplicar Aplicar Vale no puedo aplicar Desde aquí Porque tengo que estar En el Ojemod Y ahora aquí Lo que hago es Simplemente Le tengo que No quería hacer Vale en este de aquí Lo vamos a Ese Vale tengo que venirme aquí Pinchar en este Voy a Tendría que haberle hecho Un modificador Vale Es que Lógicamente Voy a aplicarle Lo que es el modificador Modifiers Añadir Buscar Y el mirror Vale Y ahora voy a Voy a coger Este de aquí Voy a venirme Para acá Y le digo Escudir Que problema Va a existir Con esto Pues muy sencillo Tengo que aplicarlo Oh cielos Aplicar Aplicar No puedo Aplicarle Porque tiene que estar En el Ojemod Pinchamos aquí Y le digo Aplicar Bien Y ahora Tabulador Cojo Este Y este Ahora sí Obviamente Tengo que hacer Que se convierta En uno solo Vale Así que voy a Coger Este Y este Le digo Escudir Fíjate que Si le digo S Mira lo que me hace Está bien Me ha creado Dos más Pero bueno Que le vamos a hacer Nadie es perfecto Escudir Vamos a decirle Que queremos Go En el eje De la I Aprovechamos Que tenemos Ese eje En el 7 Go Y escalado Vale Ahora Desde aquí Le decimos Go Era Rotate No Escudir Desde el 7 Escudir Bueno Está haciendo Cosas Muy raras Creo que lo vamos A cerrar Ya Con cuanto Podamos 3 Escudir Hacia abajo Le digo Que quiero Un escalado Y escudir Hacia abajo Y ya Cerramos Bueno Ha quedado así Porque Ha quedado Interesante Que tuviera Una doble Pues no Chaval No puede ser Pinchamos Hay que Hay que Irnos aquí Porque hay que Cerrar Vale Vamos a coger Vamos a pinchar En este vértice Este Y ese Face Y ahora Decimos Que este vértice Go Que se lo lleve Por aquí Ese vértice Go Que se lo lleve Por ahí De tal manera Que ahora Es este El que va a marcar Esa cara La que me va a marcar El final De la cinta Go Escalar Eper Destruir Por ahí Yo me la he puesto Ahí Mira que cosa Más asquerosa Que me ha hecho Tendría Tendría que haber Cogido Este vértice Y haberme Llevao Go Hacia arriba Vale Así está ¿Qué has hecho? Go Ahora sí Ahora tiene Que estar Bien Este mira Como me ha quedado Digo que Este Go Para acá Más creíble Y este de aquí Lo voy a cerrar Scale Fuera Ahí está Vale Esta parte de aquí La voy a Y esta La voy a Escalar Scale Ahí está Muy bien Y ahora me queda La otra parte Vale Hubiera tardado Menos Se lo hubiera Hecho De la otra Manera Es bueno Saberlo Pincho ahí Pincho ahí ¿Qué has hecho? Este y este Y le digo Extruir Hacia arriba Escalar Extruir Escalar Le he dado a rotar O a escalar Escalar Mira lo que me ha hecho A ver Cogemos este Cogemos este Le decimos un rotate No Aquí un escalado Aquí un escalado Vale Esta de aquí No tú no Tú No lo puedo ver Pinchamos aquí Y aquí Le digo go Aquí Escalado Mucho más grande Un rotate Quizás El uno Sí Hay que llevárselo A la izquierda Ahí estás Le digo Escalado Perdón Extruir Hacia acá Voy a hacer que Tape toda esa parte De ahí Escalado Haciéndole una Super hoja Vale Que vaya cayendo Va cayendo Va cayendo A ver Con el 4 A ver si puedo Pa 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 Vale Escalado Un poco mayor Ahí estás bien No está tocando nada Extruir Hacia abajo Un escalado Menor Extruir Más o menos por ahí Un escalado ¿Qué has hecho? Es lo que hace Pero por qué No me hace Ni caso ¿Eh? Ala Muy bien Hay que estar aquí Hay que venirse aquí Digo un escalado Bien Ahora cojo este Y este Y digo Extruir Hacia abajo Y ahora un escalado Y ahora Lo voy a hacer de otra manera Porque este de aquí Go Para aquí Lo que el paciente no ve No puede hacerle daño Go Y un poco más estirado Y ahí quedaría nuestra palmerota Una palmerota además bastante interesante Lo que pasa es que esta parte de aquí No me cuaja ni en cola Ni con cola Esta parte Y esta parte Que has hecho Ah vale Que has pulsado Esta Y esta Las voy a subir Go En la X Bueno en la Z Y un escalado Aquí tengo que hacer un escalado mayor Escalado No puedo hacer un escalado con eso Porque me lo cojo Mira como me lo hace Una puerta Una puerta Este y este Escalado Y ahora este Y este Un escalado Un poco mayor No Tú estate quieto Tú no Tu vecino Escalado Ahora sí Ahora ya Ya parece que sí Bien Eso ha ido hacia abajo Tengo que moverlos Vale Trabajo para el señor Weirframe Vale Señor Weirframe Señor Weirframe Acuada recepción Vale Vamos a decirle que Go No sé lo que ha hecho Vale Pero Es que ha señalado este también Y es que no puede ser Si es que no A ver Estos de aquí Pértices Uno Le digo Go Y ahora cojo Estos No ha cogido Fíjate que Ah no es una mancha De mi pantalla Jú tío A ver si limpiamos La pantalla Go Lo pongo Justamente por ahí Y ya Más o menos Tenemos una palmerota Bastante interesante Qué guapo Qué guapo Sí señor Bien Ahora cojo Esta parte de aquí Sería con los otros Pero no lo voy a hacer Desde aquí No la voy a tocar No voy a tocar La ataca En una palmerota Vale Perfecto La podría haber hecho Un poco más grande Vale Pero claro Hacer esto Desde aquí Vais a ver Que tengo muchos Vértices Entonces ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira Señalo Todo esto Y le digo Que me lo lleve Go Hacia abajo Vale Un poco más Por aquí En el eje De la Z Ahí estás Y ahora cojo Esto Llego En el 3 Control R Enter Voy a colocar aquí Escalado A que me haya hecho La mitad De esto A la que es simpático O sea A ver Es un Es un Pequeño Torpedo Vamos a venir aquí Modificadores Pero no puedo Aplicarlo Desde aquí Tabulador La ha cargado Vamos a ver ObjectMod Z Sólido Vale Bueno Bien Podríamos haber hecho Una cosa Me gustaba más Como estaba antes Ahí estás Bien Pues me gustaba Mucho más así Vale Más así No sé Es más Más así Más No sé Quizás a lo mejor Esas dos debería haberle Extruido Un poco más Así para darle Esa forma Un poco Indie No pero no puedes hacerlo Mira como te queda todo Acá se queda así Vale bien Vamos a ver Pues entonces aquí Tabulador Para ir a LogitMod Aquí añadimos Pero está añadido ya ¿No? Todo esto es un Modificador Está ya puesto Ya está La palmerota Si yo pincho en este Coge todo Ala que guapo Ya tengo la palmerota Muy bien Muy bien Sí señor Vale Vamos a colocar Una palmerota Vale Palmerota Botón de la derecha Copy Vale Voy a llevármela Directamente a los elementos Sería colección Desde aquí Past Palmerota Me la llevo para acá Elementos básicos Ahí estás Este vuelvo a copiar Pegar Y voy a hacer cosas muy interesantes Con estas dos palmerotas Bien Voy a coger primero esta Lo voy a tapar Y ahora me voy al definitivo Past Ahí tenía eso Vale Voy a pulsar control Definitivo Botón de la derecha Past ¿Dónde está mi palmera? Ahí la tengo Mira que bonito Genial Acabo de hacer algo Que la corta por la mitad Que bien Que bonito Vale vamos a ver 7 7 Vale Primero tengo que ubicarla Por alguna parte Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Señor Refin Señor Refin Acuda a su caja Bien vamos a ver Desde el 3 Vale Lógicamente Tengo que llevármela Go En el eje de la X No en el eje de la X No en el eje Go En el eje de la Y Lo voy a colocar aquí Más o menos Ahí Bien Ahora Ya tengo una palmerota ahí Vamos a irnos al 3 S Si en el 1 Mira está en todo el medio Bien Hay que llevárselo justamente ahí Go en el eje de la X Lo coloco ahí Vale Ahora Tengo esa palmerota Botón de la derecha Copy Botón de la derecha Past Le digo A ver ¿Dónde es en la X? Go En el eje de la X Me lo voy a llevar aquí A ver si lo ha hecho bien Uno Eh Te las llevas a otra parte Vale Bien Go En el eje de la X Hay que llevárselo aquí Más o menos Que uno de esos Pase por el tercer Escalón Muy bien Ahora voy a coger estas dos Hola Tío Muy bien Ahí estás Voy a seleccionar Voy a hacer que esta y esta No voy a poder permitir Join Si Si me permite Bien Fenomenal Eh Le digo Que ya está unida Botón de la derecha Copy Y ahora Otra vez Botón de la derecha Past En el 3 Y ahora le digo Go En el eje de la Y Que me lo lleve para acá ¿Cuál era el que tenía que pasar? Esto ¿No? No era el otro Si Oh cielos Ahí está Muy bien Y ahora ya estoy viendo Que tengo Ese pequeño jardín Que va quedando Super bonito ¿No? Ahora voy a coger Este de aquí Estos dos Y eso Y le digo Botón de la derecha Join ¿Vale? Muy bien Ya tengo aquí Puesto esto Pues definitivo Botón de la derecha Paste ¿Qué has hecho? Contra Z Eh Ya lo tenía ubicado Copy Y en el definitivo Paste Me voy a venir aquí A hacer los más pequeñitos No puedo No puedo Vale Ahí está Ven que yo tenga Ahí estás Bien Y ahora le digo Go En el eje de la Z Voy a hacerlo más grande Para ubicarlo Go En el eje de la Z Ahí está Ahora cojo Con esta palmerota Ah ¿Qué has hecho? Torpedo Pinchamos esta ¿Qué has hecho? Si pinchas esta No Botón de Copy Paste Y ahora Me vengo Hacia abajo Y le digo Go Con el eje de la Z Y te la llevas Para acá Ahí estaría Y esto me ha hecho Quedar Ya empieza a aparecer Un jardín Muy majo El Toejo Vale Me ha quedado Bastante chulo Vale Lo que tengo que hacer Es File Save Para guardarlo Vale Y ya tengo un jardín Bastante chulo Donde tengo mis palmeras Directamente ahí puestas Vale Esta es la zona La zona Hay que hacerle algo ahí Porque estoy subiendo Para algo O sea Para tener algo Entonces a ver Lo que hacemos con eso Pero a ver Vamos a darle aquí Al Z Sólido Y ahí ya Empezamos a ver Que ese jardín Empieza a tomar forma Vale Está quedando súper guapo Creo me lo voy a quedar Vale Bien Muy bien Ahora pasa una cosa Yo quiero crear Crearme una copia ¿Cuál es el último Que tengo? Este ¿No? Voy a decirle Definitivo En definitivo Past Ya tengo uno Que está ahí Vale Ahora voy a coger A ver ¿Cuál voy a coger? Este S S Y tengo otro Que está aquí No Eso es la calera ¿Qué has hecho? Ah Que está abajo del todo Vale Este es el que quiero Vale Pues voy a coger Este Este No Ese no A mi caso No quiere ese Pero si no Se ven ¿Qué vas a hacer? Esa 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 Este Esos tres Este 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 ¿Qué has hecho? Este Este Y este Vale Y ahora le doy Botón de la derecha Y join Vale Ya lo tengo ahí Pero ahora tengo este otro Que está suelto ¿Vale? Voy a taparlos Para que veáis Que tengo este Que está suelto Así que voy a venirme Al tres Le voy a decir Que todo ese elemento Que no se me visualiza Que lío ¿Eh? Si Es este Ahora si Me lo voy a llevar Abajo del todo Go En el eje de la Z Más o menos a esta altura Me lo voy a llevar Go En el eje de la Ta 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 De la I Podría funcionarse Ahora me voy al siete Y le voy a decir Que quiero Justamente Este palmerota Le voy a cambiar El nombre Porque me voy a liar Y le voy a decir Palmera camino Pal Palmeras Camino Vale Perfecto Ya tengo las palmeras camino Botón de la derecha Copy Botón de la derecha Aquí Past Y Le voy a decir Que quiero Para empezar Tengo que Llevármelos Un poco hacia abajo Go En el eje de la X Sería de la Z Más bien Z Z Z Z Z Z No Sería de la I I Ojo que lío Y ahí más o menos Quedaría Muy guapo Vale Ahora voy a coger Estas palmeras camino Y estas palmeras camino A la ta Ha sido A ta Cha Estas palmeras camino I Control Estas palmeras camino Las voy a Joy Sería Darle aquí Botón de la derecha Y join Para que las una En un solo objeto Y ahí como puedes ver Ya me va quedando Super guapo Porque tengo una entrada Muy interesante Que me va a conducir A la puerta central Y luego ya tengo Todo Todo Que no lo puedo ver Claro Lógicamente Todo ese elemento Con esas palmerotas Que tengo justamente ahí Que mola mucho Porque te rozan las orejas Vale Bien Pues Este Este va quedando Va quedando Super guapo Vale Va quedando muy bien Vamos a hacer otro En el siguiente Vamos a hacer otro tipo De Vamos a darle aquí Tabulador Para poderlo ver bien Ya lo tenemos ahí Ya lo tenemos ahí El definitivo Bien Y aquí en el definitivo Me gustaría coger Este objeto Vale Lo que pasa es que el definitivo Debería de copiarlo Vale Duplicate collection Ya está Ahora quito este Que tengo los elementos Ahí puestos Me quedo con el definitivo este Y este lo que voy a hacer Va a ser señalar Todos los objetos Este objeto Este objeto Este objeto Este objeto Este objeto Este objeto Vale Todos esos Si le digo botón de la derecha Yo en Pink Y lo acabo de convertir en un solo objeto Hola Que bonito Wow Como molo O sea es Alucinante Que bonito Podría haberle hecho un parque por fuera También Y todo eso Pero bueno Eso todo llegará Vale Bueno pues tenemos ahí algo que mola un montón ¿No? Porque tabulador Para que lo veáis Está quedando súper guapo ¿No? Ha quedado así un poco saturado ¿No? Por las palanerotas esas ¿Vale? Que nos rozan las orejotas Pero bueno Yo creo que está bastante bien Bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Le vamos a decir que File save Save Y ahora si yo todo este objeto Este de aquí Ah Vente para acá Si yo todo este objeto Object Sería pinchar en este objeto Y decirle lo quiero convertir Sería exportar Export Y lo voy a exportar como way from Como un OVJ A este le digo exportar Y ya está exportado Bueno pues lo vamos a dejar ahí Un fortísimo abrazo Y nos vemos Hasta la vista Ya estáis viendo que ha quedado súper guapo Nos vemos Hasta la vista No Gracias.